Juan Romero. ¿Cómo están chicas? ¿Todo bien? Bueno, un móvil un poquitito aguado el día de hoy, pero siempre hay un techito, un lugar para... Un reparito. ...para resguardarse de la gran lluvia que estamos viviendo. Bueno, ¿cómo te trató este recorrido que estuviste haciendo ahí charlando? Ahora nos metemos un poquito en la nota. Bien, estuvimos conversando con, bueno, una serie de estudiantes, bueno, 9 de octubre, Día de la Democracia en un lar. Así que salimos a investigar, bueno, ¿qué saben los estudiantes sobre este día? Pero más que nada nos hemos enfocado en cómo viven la democracia los estudiantes. Si vemos, bueno, los partidos políticos que se están presentando en estas elecciones, vemos muchísima juventud en sus partidos, ya sea organizando los stands, las mesitas, haciendo las mismas redes y gestiones. Vemos muchísima juventud que está metida en estas elecciones y que está haciendo campaña por, bueno, sus candidatos. Así que les hemos salido a preguntar qué opinan de esta democracia, cómo la viven, cómo creen que debería ser. Y, bueno, también qué dejó la toma y cómo la toman. ¿Va a la redundancia? ¿Cómo toman la toma? ¿Cómo toman la toma y qué les dejó a ellos este suceso tan importante? Así que, ¿qué te parece? Escuchamos a cuatro estudiantes universitarios que, bueno, se animaron a contarnos cómo viven ellos y qué es para ellos la democracia universitaria. Dale. Hola, mi nombre es Josefina Bordón y soy parte acá del Departamento de Humanas, de la licenciatura en Arte Escénico. Bueno, como ahora sabemos que estamos en contextos de elecciones y hoy una fecha importante para nuestra universidad, para poner en boca de nosotros, digamos, las voces, diferentes voces de lo que conforma nuestra universidad, tanto de estudiantes, de docentes, de no docentes. Es una fecha importante porque tenemos la posibilidad de elegir, tenemos la posibilidad, creo que, de poder ponernos en campaña, de poder ponernos en hacer actividades para que el funcionamiento de nuestra universidad, de gestionar, de tener momentos de transparencia también, de poder exigir como estudiantes, de poder exigir como personas que conforman esta hermosa universidad que es la UNLAR, en nada, en tiempos de elegir. Yo creo que una de las cosas que trae la democracia, la democracia es una fiesta y una de las cosas que trae es esta posibilidad, digamos, de poner voces, de poner contextos diferentes, de poder escucharnos entre todos, con todo lo difícil que eso conlleva, ponerse de acuerdo, ponerse en campaña, ponerse a gestionar, así que, nada, para mí la democracia es esto, la posibilidad de elegir, la posibilidad de estar en libertad, de poder poner una voz y voto a nuestras ideas y demás. Para nosotros, como estudiantes universitarios, la democracia es fundamental. Nos permite a nosotros la participación política y activa en nuestros pasillos, recordando a aquellos compañeros que participaron de la toma y nos dejaron este legado y esta importancia de poder transitar la universidad y defenderla, representarla en nuestros órganos colegiados, llevando la voz de nuestros estudiantes. Para mí lo que es la democracia universitaria es poder expresarnos libremente, sin ser perseguidos por nuestras ideas, nuestros ideales, es poder hablar, elegir nuestros representantes, ser representados dentro de la universidad, porque al ser una comunidad universitaria somos muy amplios y no tenemos que estar obligados a seguir ciertos criterios que algunos los establecen, sino que nosotros tenemos una libre participación dentro de la universidad y eso es lo que la hace tan linda. O sea, el ser tantos y tan diferentes es lo que nos hace únicos, por decirlo. Para mí la democracia es poder elegir para los próximos tres años nuestros propios candidatos para que nos representen. Y bueno, en mi caso personal es la primera vez que estoy participando en todo este partido político en la universidad, así que nada, eso. Vamos a estos cuatro estudiantes que se animaron a contarnos. Bueno, ideas muy interesantes las que aparecen, por ejemplo, ahí escuchábamos que la democracia da la posibilidad de expresar y por ahí no tener miedo de expresarse. Es algo importante que, bueno, los estudiantes pueden elegir un partido, pueden elegir según sus convicciones, según las ideas que ellos tengan, y que ellos se sienten respetados tanto por el público en general, por demás partidos. Básicamente el poder expresarse y que no tengas que temer porque alguien te va a decir algo por tener tus ideas y, bueno, poder practicarlas en esto que es la campaña política. Bueno, también hay que decir, bueno, todos veíamos estudiantes muy jóvenes que les tocó transitar los pasillos y las aulas del aular en esta época también, donde incluso hay más proliferación de centros de estudiantes o se conformaron más centros de estudiantes en los distintos departamentos. Y, bueno, ellos también creo que arrancan en un contexto histórico distinto también, ¿no?, para participar en la universidad. Sí, también hay que tener en cuenta, y esto hay que ser críticos, bueno, con uno mismo y con la comunidad estudiantil, es muy poco lo que se sabe sobre lo que se celebra el día de hoy, es muy poco lo que se sabe sobre la toma, o sea, se sabe que hubo una toma, pero por ahí si vamos con los estudiantes y les preguntás, che, ¿cuándo fue la toma? Y no tienen mucha idea. No lo tienen tan claro. Si saben qué pasó, cómo se resolvió, qué dejó la toma hace 11 años y qué se está aplicando el día de hoy, es poca la información que manejan los estudiantes y si bien pasaron ya 11 años, pero como lo decíamos hace un rato, es uno de los hitos más importantes de nuestra universidad, si no el más importante, entonces debería ser lo primero que tenemos que saber por el simple hecho de estudiar en nuestra universidad. Si algún día alguien viene de afuera y no le podemos contar qué fue la toma y le estamos fallando un poquitito a nuestra universidad, si bien, por ejemplo, hay carreras que estuvieron mucho más metidas que otras, hay personas que saben mucho más de la toma que otras, bueno, en mi caso, si no conozco la toma me mata mi familia, por ejemplo. Claro, tu caso es muy particular, ¿no? Con la participación activa que tuvo tu hermana y Juan también. Así que, bueno, creo que ahora los estudiantes que tenemos un poco más de conocimiento, tenemos que generar espacios y se deben generar espacios, es una reflexión que tenemos que tener el día de hoy, que no haya estudiante que se vaya o que llegue a esta universidad sin saber lo que fue la toma. Debería ser una cátedra obligatoria, si le podemos decir, porque es básicamente lo que festejamos y recordamos el día de hoy es lo que pasó hace 11 años atrás. Claro, esta conmemoración me parece que también llevó a que en los cursillos de ingresos, yo entiendo que por lo menos en algunos departamentos, entiendo ahí los cursillos de ingresos, les explican, ¿no?, el contexto histórico. Quizás, no sé si a todas las carreras, quizás no es a la mayoría, pero bueno, sí también coincido con vos, Juan, que está bueno, ¿no?, saber un poco la historia del lugar en el que, bueno, en el que te estás formando, lógicamente, porque además, insisto, transitan los pasillos y las aulas de la universidad con un contexto histórico, político, totalmente distinto, ¿no? No hablo de la política partidaria necesariamente, ¿no? Hablo de esa construcción, en este caso sería también universitaria. Claro, y ver a chicos que están participando en partidos políticos, que están haciendo campañas políticas, ahí nace hace 11 años lo que es el poder hacer campañas políticas, el poder expresarse, entonces lo que ellos están haciendo el día de hoy, nace de alguna manera lo que fue esta toma y es también una forma de recordarlos, estar agradecido con esos estudiantes que pasaron esos 20 y tantos días acá en la universidad, así que bueno, es para, en mi opinión personal, debería haber muchísima más información, muchísimo más interés por conocer lo que fue la toma, porque como vos lo decís, si hoy estamos cursando acá y tenemos universidad es porque algo hicieron los estudiantes de hace 11 años. Algo habrán hecho. Algo habrán hecho. Como dice por ahí la historia de Felipe Piña. Algo habrán hecho por la historia del eular, sería en este caso. Muy bien, gracias Juan. Gracias chicas.